Luego de que el subsecretario Hugo López-Gatell señalara a Guadalajara como una de las ciudades con menor cumplimiento en aislamiento social con datos de Apple, el alcalde Tapatío Ismael del Toro respondió al funcionario federal a través de un video en sus redes sociales en donde señala que esa plataforma no es confiable y además le pidió no prestarse a golpetear políticamente con el tema del coronavirus. Este supuesto análisis se hizo a partir de datos obtenidos de teléfonos iPhone, específicamente de la aplicación Apple Maps. Es preocupante que la autoridad que conduce la política de salud para enfrentar al COVID-19 utilice este tipo de datos que no representan en absoluto el comportamiento social de los mexicanos, mucho menos el comportamiento de la epidemia. En México, solamente el 15% de las personas utilizan iPhone. Asimismo, el alcalde aprovechó la mención del subsecretario de Salud este jueves en la conferencia matutina para lanzarle cuestionamientos sobre los datos oficiales de contagios, con miras a destacar la labor del gobernador Enrique Alfaro en torno a la contingencia sanitaria. ¿Por qué si la Ciudad de México lo ha hecho tan bien, tiene hoy el mayor número de casos confirmados? ¿Y por qué es la entidad con mayor número de defunciones? ¿Por qué si las medidas de la Ciudad de México son tan buenas, su curva de contagio se ha disparado en los últimos días, en lugar de aplanarse, como sucede aquí en Jalisco y específicamente en la Ciudad de Guadalajara? ¿Por qué el 20 de marzo la Ciudad de México tenía 31 casos confirmados y nosotros 28? Hoy la Ciudad de México tiene 10 veces más casos que Jalisco. Hoy en la Ciudad de México tiene 1.686 casos confirmados y 99 muertes. El área metropolitana de Guadalajara tiene 118 casos confirmados y 4 defunciones. En términos de tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes, la Ciudad de México tiene 18.6 contagios, mientras que el área metropolitana de Guadalajara nuestra tasa es de 2.3. Le dejo un último dato contundente. Hoy en todo Jalisco han habido 11 defunciones en lo que va de esta crisis, mientras que en los últimos siete días en la Ciudad de México hubo lamentablemente 60 muertes, pasando de 39 que tenían el 8 de abril a 99 muertes el 15 de abril. Esta es la diferencia de tomarse en serio la contingencia y actuar a tiempo. Es de señalar que en el transcurso de las acusaciones entre funcionarios locales y federales por las acciones emprendidas ante el COVID-19, 449 personas en el país han muerto a causa de este y más de 346.000 empleos se han perdido por la crisis.